Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer video oficial de nuestro curso Desarrolla tu proyecto de vida Espero que hayan visto la introducción y espero que estén aquí porque la hayan visto Porque voy a grabar esa introducción me tomó creo que 35 intentos Normalmente me fueron nada más 8 intentos porque no terminaba de gustarme Entonces, deje de estar ahí y no le gusta, coméntenlo y con mucho gusto puedo hacer otra introducción un poco más padre Dicho esto, empecemos El día de hoy vamos a ver nuestro primer módulo que es planear el futuro para alcanzar el éxito Ok, ¿por qué planear para el futuro? ¿Por qué es importante siempre tener en mente el futuro? ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas Mucha gente dice, no, hoy es el presente Teóricamente así siempre es el presente Pero de mañana es el futuro y tenemos que planear para llegar allá Como dicen, planear para el futuro Bueno, realmente es, aprende el pasado Planea para el futuro Pero vive el presente Entonces, en esta clase les voy a hablar Cerca de cómo planear el futuro Para alcanzar el éxito Y para hacer esto, lo primero que tenemos que ver es ¿Qué es el futuro? Entonces, creo que aquí no hay ninguna duda sobre qué es el futuro El futuro es algo que todavía no pasa El futuro es el de mañana, es el próximo mes, es el próximo año Es dentro de 5 años, dentro de 10 años Eso es el futuro Entonces, creo que no hay duda sobre qué es el futuro Es algo que todavía no pasa Pero tiene una posibilidad de pasar Bueno, de hecho eso es un riesgo Pero bueno ¿Saben qué es futuro? Me imagino Pasado, presente, futuro Pasado lo que ya pasó, presente es ahorita mismo Que ya se volvió el pasado Y el futuro es lo que estoy a punto de decir Entonces, es el futuro Y ustedes ¿Cada cuánto piensan en el futuro? ¿Cuándo fue los últimos que se pusieron a pensar en el futuro? El día de hoy muchos alumnos Creo que varios miles de alumnos Están haciendo exámenes de admisión Para entrar a algunas escuelas en la En la República Mexicana Entonces ¿Cada cuándo ustedes pensaron en el futuro? Muchas veces pensamos en lo que queremos ser de grandes Muchas veces te preguntaron ¿Y qué quieres ser de grande? A mí, por ejemplo, cuando yo era pequeñito Y me decían ¿Qué quieres ser de grande? Yo lo que decía es Yo quiero ser astronauta Entonces Mi objetivo en la vida siempre fue ser astronauta De hecho, desde que estaba en la primaria Me preguntaban esto Yo decía Quiero ser astronauta Y para ser astronauta Tengo que saber sobre matemáticas Y saber sobre el espacio Y saber sobre Física y otras cosas Después en la secundaria Me decían lo mismo ¿Qué quieres ser de grande? Y decía Quiero ser astronauta Entonces como que te vas encaminando Haciendo hacia las matemáticas Física Porque vaya Eso es lo que necesita un astronauta O lo que por lo menos El yo de hace algunos años Entendía que era Necesitar para ser astronauta Llegas a la prepa Es el momento de escoger ¿Qué área te vas? Y yo sería con mi firma convicción De ser astronauta Normalmente me encaminé Hacia área 1 Que es físico-matemática Aquí en México Posiblemente te das cuenta Que para ser astronauta Lo que yo entendía Como ser astronauta No era el astronauta El que se va a hacer experimentos Sino era el que dirigía La máquina Era el piloto De los astronautas Me enteré que para empezar Tienes que tener una vista perfecta Y yo de saber Fortunadamente No tengo una vista perfecta Y es de que te puedes operar Pero vaya ¿Quién nos va a quitar Los sexy de los lentes? ¿Y cómo nos vemos en lentes? Entonces Ese era un gran impedimento Y el otro es que No existen pilotos De naves espaciales Hasta ese entonces Que no fueran norteamericanos Si tú quieres ser Un piloto de nave norteamericana Tienes que ser norteamericano Entonces vaya Fue un gran trauma Para mí cuando me enteré de eso Sin embargo También me comentaron Bueno me enteré O me contaron Que no solo Debes de ser el que maneja la nave Para irte al espacio También puedes irte Como investigador Como científico O como ingeniero Entonces en ese instante Dije ok Si no voy a ser el que Piloteara nave Puedo ir como investigador O como ingeniero Entonces Fue así como Mi futuro se empezó a formar Desde que tenía 5 años Desde que alguien preguntó Oye Miguel Bueno entonces me llamaban Miki Oye Miki ¿Qué quieres ser de grande? Y a lo que respondí es Quiero ser astronauta Vean Como una idea tan sencilla Forjó todo el resto de mi vida Como desde ahí Ya sabía que tenía Que ir encaminado A ese tipo de cosas Ustedes ¿Qué quieran ser de grandes? Hace Cuando tenían 5 años Tenían 10 años Nunca nadie les preguntó ¿Qué quieres ser de grande? Alguna tarea en la primaria Alguna maestra Algún maestro les preguntó ¿Qué quieren ser de grandes? ¿Qué respondían? ¿Y cómo es su realidad ahora? Yo por lo menos No logré ser astronauta Por lo menos hasta el 2020 No llegué a ser astronauta todavía Pero vean Cada vez está más cerca Los viajes comerciales Al espacio Cada vez hay más y más Empresas que quieren apuntarse A que si pagas Una cantidad Exageradísima de dinero Puedes ser astronauta Entonces tal vez Con eso Cambie mi objetivo En el futuro Tal vez ya no voy a ir Como ingeniero Pero tal vez si puedo ir Como alguien que tiene dinero Y puedo pagar un boleto Para ir al espacio Entonces vean Tal vez ahora Mi objetivo en la vida No va a ser solo Llegar ahí A través de mis méritos Sino que puede ser Llegar ahí A través del dinero Lo cual es también Completamente válido Volvemos a la pregunta ¿Cuándo fue la última vez Que ustedes pensaron Acerca de su futuro? ¿Qué has pensado? ¿Qué vas a hacer En una semana? ¿Qué vas a hacer En un mes? ¿Qué vas a hacer Cuando la pandemia termine? Si estás viendo Este video en el futuro Y es más allá De 2020 2025 No sé hasta cuándo Se va a ver este video Por última vez Estábamos grabando Bueno estaba grabando Este video en 2020 Y estábamos Todos encerrados No podemos salir A las calles No podemos salir A casi ningún lado ¿Por qué? Porque está el coronavirus Y tenemos miedo De que nos muriéramos O tal vez no nos íbamos a morir Pero si vamos a contagiar A alguien Que queríamos mucho Y esa persona Tal vez sí podría morir Porque de edad avanzada Entonces ¿Qué has pensado hacer ahora Que se abran las fronteras? ¿Qué va a hacer ahora Que ya haya viajes Otra vez al extranjero? ¿Qué va a hacer ahora Que ya puedes volver A estudiar en una universidad? ¿Qué va a hacer ahora Que puedas seguir Explorando el mundo? ¿Has pensado en ello? Es importante Que cuando les haga una pregunta Y quieran pensarlo Pónganle pausa Y escríbanlo Siempre escriban Todas las preguntas Bueno Todas las respuestas Que les hago Créan Es la manera más eficiente De poder tomar Este tipo de clases Entonces Cada cuento piensa En el futuro Y ahora Cuando han pensado En su futuro ¿Qué es lo que ven? ¿Qué se imaginan? Pon paso Por un momento En este video Y piensa ¿Qué veo en mi futuro? Realmente hazlo Hazlo Créeme Solo ver videos No sirve absolutamente De nada Absolutamente de nada Tienes que hacer Los ejercicios Que nosotros te comentamos Ponle pausa Y piensa por un segundo ¿Qué ves en tu futuro? Ok Regresamos Me imagino que pusiste pausa Y hiciste el ejercicio Te voy a poner algunos ejemplos Hay gente que me dice Bueno Yo veo carros deportivos Yo veo en mi futuro Que voy a tener carros deportivos Me veo Conduciéndolos ¿Por qué? Porque me encantan Los carros deportivos Carros elegantes Es lo que veo en mi futuro Tal vez me digan No Yo no veo carros deportivos Eso a mí no me importa O tal vez ya tengo Un carro deportivo O eso va a llegar Yo lo que imagino Es viajando Imagino yéndome a París Me imagino yéndome a Torre Eiffel Cenar con mi pareja O con mis padres O con mis hijos En el restaurante Jules Bern Que está en el No creo Si es en el primer piso De la Torre Eiffel Me imagino viajando Por el mundo Conociendo todas las maravillas Tanto naturales Como Hechas por el hombre Que conocen Tal vez alguien diga No, yo no me veo viajando Yo me veo casado O casada Yo me imagino Con el hombre O la mujer de mis sueños Me imagino una gran boda Me imagino Compartir el resto de mi vida Con esa persona maravillosa A mi lado Entonces ahí me digan No, yo no veo nada de eso A mí no me interesa Eso Yo lo que quiero es Me gusta la fiesta Me gusta ir a conocer Me gusta conocer Quiero ir a conocer El Oktoberfest Que no es en octubre Es en septiembre El Oktoberfest En Munchen En Alemania Ese es mi sueño Es lo que viene en mi futuro Quiero hacerlo ahora Que termine la pandemia Es lo que voy a ahorrar Y voy a irme Al Oktoberfest En Alemania Entonces ¿Qué viene en su futuro? Tal vez algunos chicos digan Ah, me imagino Con una chica de este tipo O tal vez las chicas digan Bueno, me imagino Con un cuerpo de este tipo Tal vez me digan Me imagino Con un bikini de este tipo Las chicas digan Me imagino Con el galán De mis sueños O los chicos digan Me imagino con un cuerpo Como el de este chico Acuérdense No importa lo que sueñen Lo importante es que Estén soñando algo ¿Qué están pensando En su futuro? A ver, se imagina Tal vez Aventuras Sexo Pasión en su vida Tal vez alguien diga Bueno, lo que me imagino Yo más bien es Tener hijos O viajar por el mundo Tener una gran casa O tener varias casas O simplemente Irme a una isla desierta Con esa persona O con mi familia O con alguien en especial Y estar en una isla desierta Con esa persona Solas O imagino Hacer una combinación De las anteriores Imagino estar en la naturaleza En mi casa Con un auto deportivo Imagino encontrar La mujer de mis sueños En una fiesta Imagino tener un hijo Imagino tener muchos hijos O tal vez Me imagino en el futuro Irme a viajar por el mundo Con mi mochila a cuestas O imagino ser un gran deportista Imagino ser famoso Me imagino comprarme un Xbox Me imagino comprarme un nuevo videojuego Me imagino ser un gran dibujante de anime Me imagino viviendo O tener el tiempo necesario Para ver todo lo que yo quiero Me imagino Aprendiendo fotografía Me imagino trabajando de fotógrafo Me imagino siendo un gran profesor Un gran científico Me imagino siendo una persona muy inteligente Me imagino teniendo un gran yate Me imagino rentando un gran yate Me imagino teniendo un amigo Que tenga un gran yate Me imagino casándome con una mujer O con un hombre Que tenga un gran yate ¿Qué es lo que piensan ustedes De su futuro? Me imagino ser un gran actor Me imagino irme de fiesta Me imagino conocer un día Johnny Depp en una fiesta Me imagino ser como Johnny Depp Me imagino tener un gran look Me imagino ¿Qué es lo que se imaginan ustedes? Como les decía yo Mi sueño era ser astronauta ¿Cuál es su gran sueño? ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer Cuando sean grandes? No importa que tan extraño Extravagante sea su sueño Lo importante es que tengan uno ¿Por qué? Porque si no tenemos un sueño ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a poder medir Si lo que estamos haciendo Nos está acercando cada vez más A ese sueño? Entonces él me diga Bueno yo lo que quiero hacer Es tener un gran trabajo O quiero tener un trabajo Quiero ser un ingeniero Quiero ser un contador Quiero ser un administrador Quiero ser un dibujante Quiero ser un mercadólogo Quiero ser un dentista Quiero ser un doctor ¿Qué es lo que quieres ser de grande? ¿Qué es lo que ves en tu futuro? Te ves como esta persona Te ves haciendo Dando ponencias Te ves en juntas de trabajo Te ves como un gran mecánico Te ves teniendo un trabajo Les pongo mucho esta imagen Mucha gente dice ¿Qué? ¿Te imaginas ser un portiocero? No Realmente de los que conozcan esta historia No recuerdo ya el nombre de esta persona Esta imagen es muy famosa Porque esa persona es millonario Él simplemente ha decidido Que ser millonario No le llena la vida Y decidió vivir en la calle Tiene sus millones en el banco Tiene casas, propiedades Creo que tiene una empresa Pero a él le gustó Vivir en la calle ¿Por qué? Porque es lo que él quiere Es lo que a él le interesa Es lo que a él le gusta Y él cumplió con lo otro Y él se dio cuenta Que el dinero no lo hace feliz Entonces ¿Qué es lo que ven ustedes En su futuro? Una frase que siempre me ha gustado Es que La mejor manera de predecir el futuro Es creándolo Recuerden Tu futuro se crea desde hoy Entonces ¿Qué es lo que ven en su futuro, chicos? Entonces la pregunta original ¿Qué es el futuro? Una definición que me gusta a mí Es que son las cosas Que aún no pasan Pero tiene una Determinada probabilidad De ocurrir ¿Y por qué es importante Hablar del futuro? Porque Como les decía ¿Cómo alcanzar el éxito? Si no has pensado En qué es el éxito ¿Cómo vas a definir? Quiero ser exitoso Si no sabes para ti O no has definido para ti Qué significa ser exitoso Y ahí mostró Las respuestas son válidas Como les digo Cuando toman esta clase Les digo No se preocupen Al final Todos compartimos el mismo destino Todos nacimos Y todos vamos a morir Un día Entonces No te preocupes Por Tener ideas locas De qué quieres Para tu futuro ¿Por qué? Porque a la larga Todos vamos a llegar Al mismo lugar Que es la muerte Lo importante es ¿Qué hacemos antes de ese punto? Entonces ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo empezar a trabajar sobre Alcanzar el éxito? Lo primero que tienes que tener Es tener una idea Ya que tienes una idea Tienes que anotar esa idea ¿Por qué? Porque si no la vas a olvidar Créemelo Todas las ideas que tienes Y no las anotas Las vas a olvidar Alguien hizo Un día Un estudio interesante Que decía Que todos tenemos Una idea millonaria Una idea de un millón de dólares Todos los días Y simplemente No la llevamos a cabo Porque no la anotamos Entonces ¿Tú qué ideas tienes? Ahorita en este momento Tienes ideas De qué quieres en el futuro Entonces Será un buen momento Para que le pusieras Otra vez pausa A este video Y las anotaras Créeme No sirve de nada Ver videos Esta información No se está procesando En tu cabeza Es por eso que He estado muy en contra De los videos Y los cursos en línea ¿Por qué? Porque la gente O las escuelas O los pedagogos No sé quién tenga esta idea O el gobierno tal vez Piensa que tú Al ver un video Al escucharlo Lo estás procesando Y estás aprendiendo Esto es completamente falso Esto entra por tus ojos Y tus oídos Tal vez entra A la parte del cerebro Que lo procesa Si no recuerdo Ay, ya se me olvidó ¿Cuál es la parte Que procesa la imagen? La corteza El córtex No recuerdo ¿Cuál es la parte Que procesa la imagen? Simplemente Se queda ahí El momento que tú Cierres este video Y sigas con tu vida En una semana Vas a olvidar Absolutamente Todo lo que he dicho Entonces Por eso que te repito Que Vayas anotando Esas cosas Que te voy comentando Entonces Paso número uno Créeme Es importantísimo Es Anota tus ideas No importa cuáles sean No las filtres Anótalas Quieres ser astronauta Pon ahí Quiero ser astronauta Quiero ser diseñador Quiero ser diseñador Quiero ser famoso En YouTube Pon Quiero ser famoso En YouTube El siguiente paso Es Dividir la idea Después Ponerle fechas Y por último Darle seguimiento Digo por último Por este ciclo ¿Por qué? Porque después se repite Vas a tener nuevas ideas Las tienes que anotar Las tienes que dividir En pequeñas tareas Tienes que poner una fecha Y darles un seguimiento ¿Quieres bajar de peso? Tu idea es bajar de peso Ya lo notaste Ahora divide esa idea De bajar de peso En pequeñas tareas Comer saludablemente Hacer actividad física Tal vez irte a comprar unos pants Comprarte tenis nuevos Escríbete en un gimnasio Lo que tú quieras Entonces Todas estas tareas Ya les pusiste una fecha Le pusiste fecha que Para el 8 de agosto Vas a irte a comprar tus pants El 9 de agosto Vas a irte a comprarte tus tenis Y el 14 de septiembre Cuando esperemos Ya haya disminuido Lo de la pandemia Te vas a inscribir En un gimnasio Realmente no creo que Acabe esto en junio De hecho yo creo que Esta pandemia va a durar Varios años Entonces tal vez la tarea Puede ser Empezar a ver videos En youtube Sobre como bajar de peso Créeme Con lo que tienes en tu casa Es lo necesario Para que bajes de peso ¿Por qué digo bajar de peso? Porque ahorita todos Tenemos nuestro cuerpo De pandemia Tenemos nuestro look Y nuestro cuerpo De pandemia Y quién sabe Qué va a pasar con nosotros En un futuro Porque como vimos en México El sobrepeso Y la diabetes Son de los factores Que Hacen que la gente Se muera del coronavirus Entonces vamos a ver Qué pasa con la siguiente Ola oleada Y cuando se agarra Todos un poco más gorditos Y un poco más Con sobrepeso Pero créeme Esta es la idea general De cómo alcanzar El éxito ¿Ves? Es muy sencilla Tal vez tu idea Sea comprar una casa Ya tienes tu idea Que es comprar una casa La anotas La dividas En pequeñas tareas ¿Cómo se compra una casa? Paso número uno Tienes que ir a ver casas Tienes que investigar Cuánto cuestan Ya que viste cuánto cuestan Tienes que investigar Tal vez los créditos Cuánto cuesta un crédito En el país en donde estás En México son carísimos De hecho En la clase ocho Que hablamos de finanzas Te voy a enseñar Bueno, te voy a dar respuesta ¿Qué es mejor? Si comprar una casa O rentarla Le vas a poner fechas ¿Cuándo vas a subir a estas casas? Le vas a dar un seguimiento ¿Quieres comprarte ese carro De tus sueños? Es lo mismo Tienes tu idea La anotas tu idea Divides la idea Tal vez ir a ver carros Ir a ver cuánto cuestan Ir a ver créditos Ponerle fechas Y darle seguimiento ¿Quieres irte de viaje? Lo mismo Anotas tu idea La dividas en pequeñas tareas Que puede ser Buscar vuelos Buscar hoteles Buscar lo que necesitas Para irte de viaje Empezar a comprar los vuelos Empezar a comprar los hoteles Empezar a comprar tu equipaje Y empezar a hacer las cosas ¿Quieres conseguir pareja? Es exactamente lo mismo De hecho Como les digo Fue de esta idea Que surge Mi idea Para hacer el libro En el cual plasmo Todas estas ideas Ya de manera más estructurada Y con Un poco más Tanto de orden Como de profundidad En los ejemplos Entonces Acuérdate Paso número uno Es Ten una idea Número dos Anota la idea Número tres Divide esta idea Número cuatro Ponle fechas Y número cinco Dale seguimiento Ok Sigamos Esta clase Como les comentaba Se daba a la gente Que estaba a punto De salir De la prepa Y de la universidad Entonces les preguntaba Bueno ¿Estás listo para salir De la escuela? ¿Ya sabes En dónde vas a estudiar? ¿Ya sabes En dónde vas a trabajar? Es algo que yo encuentro Mucho cuando doy asesorías A la gente Que quiere buscar Un nuevo empleo La gente me pregunta Oye Miguel ¿Cómo lo puedo hacer Para conseguir trabajo? Yo lo que les digo es Pues Tienes que saber Dónde quieres trabajar ¿Por qué? Porque no se trata De lanzar tu currículum A ver quién cae A ver quién te contrata A ver quién te da trabajo Tú tienes que buscar En tu área de especialidad En dónde pagan bien En dónde está Bien reconocido Dónde hay opciones De crecimiento Y ahí empezar A buscar trabajo Tal vez no de manera directa Pero sí puedes Buscar alternativas Haz de cuenta Que te quieres ir a trabajar A Silicon Valley Si eres diseñador O programador De sistemas Entonces puedes buscar Aquí en México Cómo entrar Aquí en México A las filiales de Google O de Facebook O de alguna gran empresa Que también tenga Sus instalaciones En Silicon Valley Entonces es la manera En la cual vas a conseguir Un gran trabajo Paso número uno Es investigar En dónde tú quieres trabajar Acuérdate No se trata De quién te da trabajo Es en dónde Tú quieres trabajar Después ¿Cuánto vas a ganar? Eso es lo que muchas veces No nos pensamos O no nos ponemos En la cabeza ¿Cuánto vamos a ganar? En la clase 7 Donde hablo de finanzas Les voy a explicar Cuánto vas a ganar En tu vida Y por qué es importante Cuidar el dinero Entonces les digo Que es importante Para hablar del futuro Saber cuánto vas a ganar Después ¿Cuánto costó tu educación? Mucha gente puede decir Bueno Es que mi educación No costó nada Porque la pagó el gobierno Porque era gratuita Bueno El hecho de que No hayas pagado tu educación No quiere decir Que alguien más No la pagó Si estás en una escuela De paga Es muy sencillo Calcular cuánto costó Porque tienes únicamente Que sumar Cuánto costó Cada colegiatura Cada inscripción Cada material que te pidieron Y multiplicarlo Por el tiempo que estuviste ahí Para el gobierno Es un poco más complejo Porque tienes que Ver el presupuesto De tu universidad Y dividirlo Entre la cantidad de alumnos Y vas a ver Que lo que cuesta Una escuela privada Contra lo que se paga En una escuela pública Que como te digo No lo pagaste tú Sino que lo pagamos Todos los demás Con los impuestos Es algo muy similar Entonces Esto lo hago Porque aquí en México Existe mucho esta idea Y desafortunadamente De muchos jóvenes Que estudian En escuelas de gobierno Que siguen a sentir Menos De los que estudian En escuelas de paga Entonces Si es tu caso Créeme La educación Cuesta casi lo mismo Que lo que costó Esa escuela De paga Entonces El costo No tiene nada que ver En la calidad de la educación Después ¿Qué vas a hacer? Vas a tener un empleo O vas a poner un negocio ¿Por qué? Porque vas a necesitar recursos Vas a necesitar dinero Entonces tienes que pensar ¿Cuál es la manera en la cual O con la cual Tú vas a querer Hacerte de este tipo de recursos? Importantísimo Que siempre les digo A los jóvenes Y a todo el mundo en general Es que viajen Yo pasé desde kinder Hasta maestría He tomado diplomados Cursos He dado ponencias Y jamás he aprendido Tanto como he aprendido En mis viajes Si en algún lado Yo he aprendido cosas Es en mis viajes Si tú me dijeras Si tú cambiarías algo En tu vida ¿Qué sería? Es viajar más ¿Por qué? Porque es donde más Se aprende También mencionar El tema de la utopía Es importante saber Que todos esos temas Muchas veces Llegan a caer En el tema de la utopía Ustedes sepan Que es una utopía Si no ponle pausa Y vete a Wikipedia Que es utopía Utopía es algo Que es algo Que es inalcanzable Es un lugar ideal Es eso lejano En el cual Tal vez nunca llegues De hecho nunca vas a llegar A la utopía ¿Por qué? Porque si lo alcanzaras O si fuera alcanzable Ya no sería una utopía Entonces Es importantísimo Tener una utopía Siempre De hecho creo que Estos son los principales Problemas que tenemos En México En el sector político Yo creo que En toda la sociedad No tenemos ese lugar Al cual queremos ver No tenemos ese lugar Al cual estamos apuntando Simplemente vamos En nuestro día a día Viviendo Y despertando Cada día Y vamos a dormir Cada día Y no sabemos Hacia dónde vamos Entonces Es la razón Por la cual Yo siempre le recomiendo A la gente Que tengas una utopía Tengas un lugar ideal Acuérdate Jamás vas a llegar a él Pero es importante Porque sabes Si los pasos Se están acercando A ese lugar O no Entonces La utopía es importante ¿Por qué? Porque tenemos que tener Una visión positiva Para alcanzar El éxito ¿Por qué una visión positiva? Porque cualquiera Podría tener Una visión De diferente tipo El objetivo aquí Es no tener Una visión De cualquier tipo Es tener una visión Positiva del futuro Para alcanzar El éxito Una frase Que hasta el momento No he encontrado A quien pertenece Un día la escuché O la leí Pero bueno Si alguien sabe De quién es Sería interesante En los comentarios Y la frase es Dice Es importante Pensar en el futuro Pues es ahí Donde pasaremos El resto de nuestras vidas Es la importancia De pensar En el futuro Sin embargo Muchos de nosotros No nos pasamos Pensando en el presente Únicamente Nos pasamos pensando Que tengo deudas hoy ¿Qué estoy haciendo hoy? Mis problemas de hoy Y nos olvidamos De pensar en el futuro Y el problema Es que esto Nos acaba absorbiendo De manera completa Es decir Siempre vivimos Únicamente en el presente Lo cual evita Que aprendamos Del pasado Y planeemos Para el futuro Acuérdense Es importantísimo Vivir el presente Siempre y cuando También sigas Aprendiendo De tu pasado Y sigas también Planeando para el futuro Entonces Como les comento Nos pasamos viviendo El problema de hoy Hoy tengo deudas Hoy tengo Un examen Hoy tengo Tengo un problema Con mi pareja Hoy tengo problema Con mis hijos Hoy 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 Todo es hoy Jamás pensamos Que vamos a hacer El día de mañana Entonces Si nos pasamos Pensando en el día De hoy Todos los problemas Y jamás Esperamos para el futuro Créeme que Un día te vas a encontrar Nos vamos a encontrar viejos Nos vamos a dar cuenta Que seguimos Pensando únicamente Con los problemas Del día de hoy No estoy diciendo Que los olvides Lo que estoy diciendo Es que Además de resolver Sus problemas Del día de hoy Planes para el futuro Entonces Es importantísimo Pensar en el mañana Que si hoy no tengo dinero Que si hoy tengo un problema Que si hoy tengo Con preocupaciones Hasta el cuello Y esto lo que hace Es que aplacemos todo ¿Por qué? Porque dices Hoy tengo problemas De dinero Entonces todo lo demás Puedo esperar Hoy tengo problemas Con mi pareja Todo lo demás Puedo esperar Hoy tengo problemas En la escuela Todo lo demás Puedo esperar Sin embargo Esto Cuando ya analizas Gente que ya tiene 60, 70 años 80 años Te das cuenta Que desafortunadamente Mucha gente Únicamente aplazó Sus sueños Simplemente los aplazó Esperando que algún día Se van a hacer realidad Acuérdate Los sueños Nos hacen realidad Por sí solos Los sueños Se hacen realidad Porque tú empezaste El día de hoy A buscarlos A luchar por ellos A planearlos A dividirlos En pequeñas tareas A organizarlos Y a darles un seguimiento Entonces Acuérdate Es importantísimo Que tus sueños No se queden en sueños Es el objetivo De esta clase De hecho Es el objetivo Del libro Que voy a compartir Con ustedes Posteriormente El objetivo Es que tus sueños No se queden en sueños De hecho Solo para el libro Que tus sueños No se queden en sueños Porque acuérdate Todos tenemos sueños Absolutamente Todos tenemos sueños Sin embargo Hay gente Que no hace nada O habemos gente Que no hacemos nada Al respecto O tal vez Nuestros sueños Parecen difíciles O en el mejor De los casos Parecerían Inalcanzables Pero es un error Pensar así Del futuro O de nuestros sueños Acuérdate Todos tenemos sueños Y casi todos los sueños Son alcanzables Entonces Es importantísimo Tener sueños Y aquí voy a introducir Una nueva frase Una nueva palabra Que es Es importante tener sueños ¿Por qué? Porque todos los tenemos Pero Lo que no todos tenemos Es una visión Entonces Los sueños No es lo mismo Que la visión Hay tres reglas simples En la vida Estas son tres frases Muy simples Pero poderosas En la vida Bueno He hecho tres reglas La primera es Si no vas Por lo que quieres Jamás lo tendrás También Si no preguntas La respuesta Siempre va a ser no Y también Si no sigues adelante Si no sigues caminando Siempre te vas a quedar En el mismo lugar También No sé si esto lo leí Lo soñé O alguien me lo comentó Solamente le pongo anónimo Porque no tengo un nombre Créanme Lo he buscado Pero no he encontrado Quién fue Quién lo dijo Pues le pongo anónimo Si alguien tiene la respuesta Sería muy amable Poner en los comentarios Entonces Acuérdate Si no vas por lo que quieres Nunca lo vas a obtener Si no preguntas La respuesta siempre es no Y si no sigues caminando Siempre te quedarás En el mismo lugar Ok Sigamos 17 preguntas Que te inspirarán A cambiar Tu vida Número uno es ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿Quieres alcanzar tus sueños? ¿Quieres lograr eso Que quieres hacer en la vida? Número uno es ¿Cuáles son tus puntos fuertes? Entonces Saber cuáles son tus puntos fuertes Te va a ayudar a reconocer Aquello que te motiva También cuando haces algo Que se te da bien Tu satisfacción Autoestima Y percepción De que eres valioso Aumenta Y eso te genera Un bienestar De manera interna Y además vas a reconocer tus talentos Y no debes de tener miedo Para potencializarlos al máximo Entonces Paso número uno es ¿Cuáles son tus puntos fuertes? De hecho estoy viendo Que mucho ya lo tengo escrito Entonces No te voy a leer la pregunta Das pausa Y lees la respuesta Porfa Para no hacer tan grande este video Pregunta número dos es ¿Cuáles son tus debilidades? Es importantísimo Reconocer tus debilidades De hecho muchas veces Es más importante Reconocer Más tus debilidades Que tus puntos Fuertes O tus talentos Acuérdate Nadie es perfecto Absolutamente nadie Esa persona Que tú ves perfecta En Facebook Lo está fingiendo Recuerda eso Hoy en día Las redes sociales Nos causan demasiada depresión Te puedo comentar algo Yo cuando estaba de viaje Hice un viaje De tres meses Por Europa En ese viaje Recorrí 50 ciudades Bueno 45 Dormí en 45 ciudades diferentes Durante 90 días Estuve conociendo lugares Que jamás se había imaginado Conociendo gente De hecho Y conocí a mi esposa En ese viaje Porque un día me perdí Entonces gracias a eso La conocí Entonces Yo un día Ya cuando estaba En los últimos días Del viaje Me metí a Facebook Donde en ese entonces Estaba compartiendo Todo lo que hacía Para estar en contacto Con mi familia Y me deprimió Entrar a Facebook ¿Por qué? Porque vi que había Una persona Que se había ido a Australia Un amigo se había comprado Un coche Una amiga había Conseguido un nuevo trabajo Alguien ya tenía hijos Alguien tenía un nuevo perro Alguien estaba yéndose a Japón Yo no había ido a Japón En ese entonces Alguien estaba comprando un bote Alguien estaba comprando Un carro deportivo Y realmente te deprimas Y dices No, esto es nada de mi vida Y de repente Me puse a meditarlo un poco Y digo Oye He viajado durante tres meses En Europa ¿Cómo es posible Que al ver esto Me deprima? Y la razón es De que En las redes sociales No te comparas Uno a uno Te estás comparando Lo que tú has hecho Contra cien Doscientas Quinientas personas Y obviamente Lo que tú has hecho Comparado contra diez Contra veinte Contra cien Es absolutamente nada Pero Si tú comparas Uno a uno Créeme que te vas a dar cuenta Que tu vida es muy parecida A los demás Y acuérdate Todo lo que está En las redes sociales Es fingido Es mentira Entonces No te quiero decir Que te alejes de eso Porque hoy en día Yo he encontrado Grandes grupos De aprendizaje He encontrado Muy buenos amigos Por ahí He encontrado Una manera De dar seguimiento A todo lo que hago Entonces no te voy a decir Que te alejes Simplemente no te pongas A compararte Porque créeme Cuando te compares En las redes sociales En las redes sociales Vas a deprimirte ¿Por qué? Porque todo lo que hay Es mentira Paso número tres O pregunta número tres Es ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer En tu tiempo libre? Eso va a decir Mucho de ti También te van a ayudar A identificar Qué es lo que te vas a sentir bien Y qué es lo que te motiva Entonces Si no tienes ningún hobby Es recomendable Que lo hagas Tu hobby puede ser Cualquier cosa Que te guste hacer En tu tiempo libre Divide lo que es Tu trabajo Tu actividad profesional De lo que es tu familia Es realmente Lo que a ti te guste hacer También No tiene que ser Un hobby de por vida Mucha gente me dice No es que yo agarré Este hobby hace 20 años Y no lo puedo dejar ¿Por qué? Porque es algo Que he hecho durante Toda mi vida Entonces también Ese tipo de hobbies Ya también son tóxicos Yo en este momento Mi hobby es hacer videos Me encanta hacer videos De hecho me encanta Volver a grabar Todo esto que ya hice un día Y volverlo a comentar Con ustedes Me encanta Entonces en este momento Ese es mi hobby En algunos meses Algunos años Mi hobby va a ser algo diferente Pero ahorita mi hobby Es hacer ese tipo de videos Número 4 ¿En dónde te gustaría trabajar? Tienes que reconocer En el entorno En el cual vas a ser Más productivo Tal vez en una oficina Tal vez en la calle Tal vez en la casa Tal vez en un barco En un coche ¿Cuál es el lugar O el entorno Donde eres más productivo? Y también Intenta pasar la mayor parte De tu tiempo Trabajando ahí Aquí no hago referencia A qué empresa Te gustaría trabajar Sino el lugar En el cual eres más productivo Es decir Tú puedes ser ingeniero Tal vez tu profesión Es ser ingeniero Esta pregunta es ¿En dónde te gusta Llevar a cabo Esta profesión? ¿En tu oficina? ¿En tu casa? ¿Al área libre? ¿En construcciones? ¿En plantas? ¿En fábricas? ¿En dónde o en qué entorno Te gusta llevar a cabo Tu profesión? Y créeme que Tu vida cambia Cuando encuentras un trabajo ahí Si no te gusta La vida de oficina Créeme Hay otros cientos De tipos de vida Otros cientos De tipos de industrias Tal vez te gusta Más el contacto Con la gente O más con máquinas O tal vez te gusta Estar completamente aislado Créeme Hay un entorno En el cual vas a poder Desarrollarte De manera completa Cinco ¿Con quién te gusta trabajar? Piensa con qué gente Te gusta trabajar Todo el tiempo Y aléjate De la gente tóxica Esto es importantísimo Para tu vida Si hay gente tóxica Trata de alejarte Lo más posible Desafortunadamente Muchas veces La gente tóxica Puede ser tu propia familia Aquí en México La ventaja es que Las familias son enormes Entonces podemos Darnos el lujo De elegir Quién es nuestra familia ¿Cómo? Entonces véanlo La gran ventaja Del mexicano Creo que esto Se da en toda América Latina Pero bueno Aquí tú puedes escoger Quién es tu familia No el nacimiento Pero sí más adelante Tienes amigos O tienes conocidos Que los ves más Como hermanos Como primos Como tíos Que los que realmente Comparten sangre contigo Y en cambio Tienes gente Que sí comparte sangre Con ellos Y no los conces De tu familia En lo absoluto Entonces eso No está mal En lo absoluto Después ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué le haces Seguir adelante? Esto es importantísimo Que lo descubras O por lo menos Lo medites Porque Nadie hace lo mismo Durante 10 años Y sigues siendo feliz Créeme Yo cuando empecé Mi negocio De todo lo que era Tecnología Vender cosas Arreglar computadoras Realmente me hacía feliz 10 años más tarde Es algo que aborrezco Tú ahorita me dices Oye ¿Me puedes armar una computadora? Por supuesto que lo puedo hacer Porque todavía me queda el conocimiento Pero no es algo que ya disfrute Como antes Entonces ¿Cuáles son tus pasiones En este momento? Y también entiende Que conforme pase el tiempo Van a cambiar Y es perfectamente normal Después es importante ¿Cómo puedes convertir tus pasiones En tu trabajo? Como les digo A mí me encanta dar clases Entonces Por fortuna Encontré la manera En la cual puedo mezclar Lo que estudié Que es ingeniería Con dar clases Entonces Es algo que realmente Me da mucha satisfacción El poder hacer Número 8 es ¿Qué has superado? ¿Qué has pasado en tu vida? ¿Has superado alguna enfermedad? ¿Has superado algún rompimiento? ¿Has superado algún trauma? ¿Qué has superado en tu vida? Cuando lo medites Te vas a dar cuenta Que has superado Con grandes cosas O grandes conflictos En tu vida Y te han llevado a estar Te han llevado A estar en este momento Más adelante Te voy a explicar Un caso que tuve Este Yo cuando tenía 27 años Perdí todo En un negocio Que salió mal Entonces Durante algunas semanas Me estuve bastante deprimido Por eso De hecho Hasta me gustaba Echarle sal A la herida Como decimos Aquí en México Me gustaba ir a ver Carros deportivos Y lo que hacía Es decir Mira Con lo que perdí De dinero Puedo haber comprado Ese Porsche O ese Mercedes O ese Lamborghini Simplemente lo perdí Por un negocio Mal hecho Posteriormente Me di cuenta Que Eso me ayuda ahora Cuando tengo un problema O cuando tengo un problema De tipo de negocios De dinero Digo Ya pasé por eso Ya lo superé Ya lo pasé dos veces Y ya no me espante Ese tipo de situaciones Ya vi que no es el fin del mundo Ya vi que lo puedes superar Entonces ¿Qué has superado tú? Número nueve es ¿Qué te motiva? O ¿Cómo te motivas? Acuérdate La motivación es muy poderosa Pero si no sabes Cómo motivarte Nunca conseguirás avanzar ¿Qué es lo que te detiene tan bien? Algo que te esté deteniendo Esos son temas muy importantes Porque muchas veces Lo que te puede estar deteniendo Tal vez puede ser Tu propia familia O tus amigos O tu país O tu gobierno O tu trabajo O tu pareja O tú mismo Entonces ¿Qué es lo que te detiene Para avanzar? Acuérdate Todos estamos encadenados A algunos hábitos De conducta O pensamientos Que son dañinos para nosotros Entonces Es importantísimo Cuestionarlos Y buscar una manera constructiva De pensar y actuar Número diez ¿Cómo reaccionas A lo que otros dicen? Puedes hacerlo de dos maneras De manera constructiva O destructiva Entonces Esto depende de ti No tienes que dejar Que lo que las otras personas Piensen de ti Te afecte Después ¿Por qué estás en el mundo? ¿Cuál es tu sentido de existencia En la vida? ¿Cuál es tu razón? Número dos ¿A quién admiras? ¿Quién es tu héroe O tu heroína? ¿A quién sigues? ¿A quién dices? Me gustaría ser como esa persona Entonces Importante Es que tomes el ejemplo De alguien más Número tres Es ¿Qué metas tienes en la vida? ¿Qué es lo que quieres lograr En tu vida? ¿Qué objetivos has planteado? ¿Cuáles has logrado ya? Número catorce Es ¿Cómo planeas lograr tus objetivos? No tiene sentido Ponerse objetivos Si no Haces un plan de acción Para llevarlo a cabo Como te digo No se trata de tener sueños Es importante tenerlos Por eso es más importante Llevarlos a cabo Como te decía Simplemente anótalos en una hoja A corto y largo plazo Ponles fecha Y empieza a cumplirlos Uno a uno Muchísima gente No lo hace Y esto puede ser la diferencia Entre que lo consigas O que falles Número quince Es ¿De qué estás agradecido? Todos los días hay algo Por lo cual dar gracias Tú lo haces Y no No estoy hablando de religión Ni de nada místico Puede ser gracias a ti mismo Gracias a tus padres A tus hijos A tu pareja Si crees en Dios A Dios Si crees en el universo Universo A los genes Al gobierno A tu país A las circunstancias A la casualidad A lo que tú quieras Pero vaya Tú es que eres agradecido Contigo Puedes ser agradecido Únicamente contigo También puedes estar agradecido Con tu yo de ayer Lo cual es también Perfectamente válido Recuerda Estar vivo es un regalo Que tienes que aprovechar Hay muchísima gente Que daría lo que sea Por tener otro día de vida Que tú tienes hoy Después ¿Cómo puedes hacer de ti Una persona mejor? Acuérdate Lo que nos pasa en la vida No lo elegimos nosotros Pero sí elegimos La forma en la cual Reaccionamos a ello Si no te gusta algo Que hay en tu vida Busca la manera de cambiarlo También No te resignes Lucha por lo que crees Que sea lo mejor para ti Y provoque ese cambio Muchísima gente me dice Es que he buscado trabajo Y no encuentro Y no puedo dar la vida Que quiero para mi familia Lo que les digo es Bueno ya buscaste En otro país ¿Por qué? Porque la situación En este país Está muy mal pagado Realmente si tú buscas Trabajo en México Un muy pequeño porcentaje Es el que está bien pagado Ya buscaste en Estados Unidos En Europa En Australia En Japón En Nueva Zelanda Hay más de 220 países En el mundo Y créeme Hay otros lugares En los cuales Van a apreciar más Lo que tú haces Entonces ¿Qué haces para llegar A esos países? Claro Siempre y cuando Ese sea el objetivo Que tú quieras Después ¿Cómo puedes hacer del mundo Un mejor lugar? Este año es importantísimo Si no sabes la respuesta Une todas las anteriores Y tendrás una idea Más aproximada Entonces No creo que suene Todo esto Como charla motivacional O charla de dos pesos O del libro de Sanborns Como lo llamamos aquí en México Pero créanme Que es importante Meditar con estas preguntas Perfecto Hasta aquí Justo el primer video Espero les esté gustando Como les digo Este video lo hice hace 8 años Bueno Esta clase La empecé a hacer hace 8 años No sabía mucho de lo que hacía Ya pasaron 8 años De experiencia dando clases Entonces Espero les esté gustando Y nos vemos en el siguiente video El cual El tema es Administrar el tiempo Para lograr sus objetivos Dicho esto Me despido Y nos vemos en el siguiente Adiós Money